Bueno, yo soy Estela López, soy fisioterapeuta aquí de Taradena de la Reina y estamos en el Centro CIES, clínica donde yo trabajo desde hace ya muchos años. Estoy especializada en una rama de la fisioterapia que se llama retiro y neología, que es todo lo relativo al trabajo en el suelo técnico. Aparte de esto, también estoy especializada en un método postural que se llama método Messierce. Del producto de esas dos especialidades sale un poco de trabajo que yo hago, un trabajo en el suelo pélvico, pero siempre desde el punto de vista postural. Bueno, Estela, cuéntanos un poco qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de músculos que cierra las pelvis por debajo, entonces forma ese conjunto de tejido blando que rodea nuestros esquíteres, el esquítero anal, la vagina, la uretra, intervienen funciones que tienen que ver con esta zona. ¿Y qué problemas pueden haber en esta zona, justamente? Cuando el suelo pélvico se encuentra en condiciones y tiene una firmeza adecuada, pues en principio no tenemos por qué experimentar ningún problema a nivel linario, a nivel de la dispección, a nivel de relaciones sexuales, durante el embarazo, por ejemplo. Pero si no es así, si no tiene el tono adecuado, si no trabaja como debe ser, sí que podemos encontrarnos con incontinencias urinarias, con prolasos, eso significa un descenso de una víspera, por ejemplo después de un parto, con problemas en las relaciones sexuales, como vaginismos, anorgasmias, incluso en el hombre también, eyaculación precoz, impotencia, una serie de dificultades, problemas también cuando se tiene una patología prostática, también se puede desarrollar una incontinencia urinaria en el hombre, y todo eso tiene un tratamiento desde la fisioterapia. Y eso te iba a pedir justamente que nos comentaras un poco cuál es vuestra propuesta en este sentido. Es muy conocido dentro de la fisioterapia que tratamos la musculatura y quizá todo lo relacionamos con los músculos de la espalda, eso para todo el mundo es muy fácil de entender, pero el suelo pélgico no deja de ser músculos también y como tal, necesitan estar bien para poder funcionar adecuadamente. Entonces nosotros podemos tratar esa musculatura, bien fortaleciéndola, bien evitando una fortaleza excesiva o por decirlo así, hay gente que tiene suelo pélgico demasiado, demasiado, demasiado fuerte y eso también lleva a problemas, por ejemplo el estrenimiento puede estar relacionado con eso, o un problema de vagilismo también puede estar relacionado con eso. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer que trabaje bien y relajarlo en caso de que sea necesario cuando da patología de dolor, por ejemplo. ¿Y tenéis algún método en particular para tratarlo? Dentro de todo el trabajo que tenemos utilizamos un trabajo manual para testar esa musculatura como está, si está contracturada o está demasiado relajada, demasiado débil, utilizamos ejercicios para fortalecer esa zona. Esos ejercicios muchas veces pasan por reconocer esa zona porque el suelo pélvico es una parte de nuestro cuerpo que no estamos acostumbrados a sentir ni a ver y el primer paso es ese, es enseñar a nuestros pacientes cómo es nuestro suelo pélvico, utilizamos pues desde láminas con dibujos anatómicos o con modelos anatómicos nosotros con nuestra columna, nuestra pelvis, donde ellos puedan entender esa zona, que vean su zona, que se toquen su pelvis y demás para que ellos imaginen cómo es la parte de su cuerpo que tienen que empezar a trabajar. Incluso con pelotas tenemos algunos balones grandes que se utilizan a veces en métodos posturales como pilates y demás que muchas veces se ven. Gracias a esos balones podemos hacer que reconozcan su zona por la presión que tienen en el suelo pélvico y una vez que hayan reconocido esa zona les enseñamos a contraer esa zona, a hacer una contracción correcta del suelo pélvico, que es algo que no es fácil, que es muy fácil decir que tienen que hacer ejercicios de suelo pélvico en casa pero no siempre están seguras de si lo están haciendo bien o mal, seguras o seguros, que el campo del suelo pélvico también es para más. Aparte del trabajo de la contracción en sí misma del suelo pélvico lo relacionamos mucho con el abdomen porque la musculatura del abdomen y la musculatura del suelo pélvico trabajan muy en conjunto. Todo esto intentamos englobarlo siempre con un trabajo postural. Desde el punto de vista del método Messiers intentamos reequilibrar la postura para que el suelo pélvico pueda trabajar bien. Entonces enseñamos ejercicios en conjunto de abdomen y suelo pélvico y hay unos ejercicios muy específicos en ese sentido que se llaman ejercicios abdominales hipopresivos. Pues háblame un poco sobre ellos, quién lo ha inventado. Bueno, los ejercicios abdominales hipopresivos constituyen un método en sí que lo empezó Marcel Cofrier por los años 80. Es un método que sobre todo se empezó a trabajar de cara a la mujer después del parto porque se buscaba un tipo de ejercicios que fuese más allá del trabajo en el suelo pélvico en sí mismo, como para recuperar esa musculatura que después del parto se ha extendido tanto y ha perdido tanta fuerza. Entonces empezó a indagar y descubrió que haciendo un ejercicio muy específico con nuestras costillas, con unos músculos que tenemos cerca de nuestras costillas, conseguíamos mejorar el tono, mejorar esa fuerza de nuestra pared abdominal y del suelo pélvico. Es un ejercicio que no deja de ser también un ejercicio postural y dentro de esa postura correcta que se tiene que mantener se hace un hipopresivo para conseguir mejorar la fuerza del suelo pélvico del abdomen y conseguir también posicionar las lísteras más altas. ¿Tiene alguna contraindicación la práctica de este...? Sí. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, no lo pueden practicar. Personas con hipertensión arterial tienen cierto riesgo también de practicarlo. Sería mejor hacer un seguimiento muy de cerca, consultar con el médico o incluso evitar hacer muchos hipopresivos. Y luego hay una serie de contraindicaciones relativas, que no es que sean contraindicaciones en sí, pero por la tipología postural de cada persona tenemos ciertos riesgos de que al intentar hacer un hipopresivo acaben contracturándose por, a lo mejor, una persona que tiene las costillas muy cerraditas, con mucho tono abdominal, al intento de un hipopresivo, eso no le va a permitir hacerlo bien. Entonces hay que intentar estar muy cerca de esa persona para que no haga un esfuerzo en exceso y se pueda hacer baño. En general, aparte de esas contraindicaciones relativas y las otras más absolutas que tenemos que tener cuidado, el resto con un control del paciente, lo pueden hacer chicos, chicas... ¿Hay algún estudio que avala los beneficios que tiene para la salud? Acerca del suelo pélvico, sí que hay estudios que pueden asegurar que un trabajo del suelo pélvico mejora todas las patologías que están relacionadas con ello. Y en cuanto al método hipopresivo, sí que hay estudios realizados por Marcel Concierge, algunos compañeros suyos también, que trabajan en conjunto, donde sí que han demostrado que puede conllevar un beneficio a nivel de suelo pélvico, a nivel del abdomen y a nivel de columna vertebral y postural. Bueno, muchas gracias Estela. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.